Mucho cariño para el Willy de Arganda Le canto yo a la mami Le canto yo con mucho cariño Le canto yo al Willy Le canto yo con mucho cariño El Willy de Arganda 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 Y desde ti no se ha juntado Pa' que me quieras tú y que quieras yo Nuestro amor se ha hecho mucho más fuerte Yo paso un minuto sin estar sin verte Yo nacido pa' quererte, pues nacido para amar Y así no, si no el destino, nadie lo separará Y a la luz de la locura se ve por amor Y a mí me llaman el loco con tu cita de tu amor Y a mí me llaman el loco con tu cita de tu amor Yeah, we need a mami, que están enamorados Que están enamorados Yeah, we need a mami, que están enamorados Que están enamorados ¡Esoñito! ¡Esoñito! ¡Grande dulzura, dulzura que hay! Y el niño de la mami, que están enamorados El niño de la mami, que están enamorados ¡Esoñito! ¡Esoñito! Dile a mami, que tal enamorado, que tal enamorado Tú siempre serás mía, más gemela, yo solo me caí, se me va la pena Fuente y sedeta, rayo de luna, cuando te cambien, lo que inventa locura ¡Arriba, Willy! ¡Hala, hala! Y el centayito y el Willy ya se van pa' la pila Allí se vive la puerta y no se van a enborrachar Allí se vive la puerta y no se van a enborrachar Allí se vive la puerta y no se van a enborrachar Si quieres fiesta, vente, vente pa' la pila Si quieres fiesta, vente, vente pa' la pila ¡Suscríbete al canal!